Y el otro es el flaco Fernández, la tira a la derecha para que venga mellado el cabecazo de Rocaniere. ¡Se quedó con la pelota Alville! Se lo perdió Rocanay, tornó cabeceo muy fuerte y Alville casi se mete adentro con la pelota. Y arriba nomás ganó Chacarita, perfectamente habilitado Rocaniere después de este muy buen centro.